Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegro El cura que los casó, era de los mismos negros Cuando empezaron las fiestas, pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro